Abuela, ¿cómo estás? Hola, hijito, ¿cómo estás? ¿Están ocupadas? Conversábamos aquí un rato con tu abuela. Ya, porque quiero presentarles a alguien muy importante. Alejandra, pasa. Abuela, les presento a mi novia. Hola. Mucho gusto. Hola. ¿Tú permites que tu novia se viste así? En mis tiempos me vestí hasta los tobillos. Hijo, ven. Papi. Papi, ¿ella es mi abuelita? Sí, es tu abuela. Abuelita. Jaron, ¿qué es todo esto? Alejandra tiene dos hijos. La otra niña no ha podido venir. Y yo los amo, son hermosos. Jaron, tú no puedes estar con una mujer como ella. Y todavía que tiene dos hijos.